esta looteandola ah la mate ay wey 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 aca hay gente wey aca arriba hay gente wey ya los vi aca arriba wey de hecho es el que trae gilis si el es esta en 170 ahi muerto y su compa wey donde esta ese no lo vi ay wey aqui estaba wey me pego el cagadon de mi puta perra vida wey ah no mames me tiraron wey de donde wey con un kark pues como voy a ir por ti ya no puedo ver que estas bien lejos ah ya te miré ya te miré voy a subir wey a subir wey a subir de donde te tiraron wey de 150 ahi en la colinita de por aqui por donde yo ando wey es como por aqui ya lo miré wey voy a morir voy a morir cae trucico pendejo me estan disparando a mi tambien acercate a mi acercate a mi enverguisa apurate y vente por aca esta lejos uy wey esta hasta la cinta puta reverga wey puta madre no se de donde me disparan ahora wey espérame espérame tu dale enverguisa pa'l circulo porque me voy a morir wey dale 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 derecho 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 dale derecho dale todo derecho oh wey como se te ocurre hijo de tu puta puta ah